Arrancamos el video, le voy a mostrar quien es la dueña del Clio Aunque no me deje lavarla porque tiene pánico la cámara Ahí está La alfombrita que va acá atrás, esto lo vamos a lavar Bueno, ella lo va a estar lavando ahora Esta parte también la va a estar lavando Y yo lo que voy a estar haciendo, mirá Acá saqué esto para lavar, esto lo vamos a mojar bien todo Y lo vamos a dejar durmiendo como dos semanas hasta que se seque bien Acá hay otra alfombrita Y acá está esta parte que te la voy a mostrar ahora Te la voy a mostrar como la reparo Quiero que veas como se enderezó Ahora sí, miren como cambia De este lado como ya está mucho más arriba de lo que estaba en el video anterior Igual no llega a tapar del todo Pero bueno, porque esto no es original de acá en realidad O sea, es una modificación que se vende pero no es original Ahora vamos a estar retocándolo para que esto aguante ¿Entendés? Porque si no, lógicamente se va a volver a doblar por el peso El mismo peso de esto va a hacer que se vuelva a doblar Entonces lo que voy a hacer, lo voy a reforzar acá con una varillita Acá tengo la varilla con la medida Bueno, al final puse este de acá, así Con dos tornillitos y un alambrecito de cada lado Allá, acá y acá Y ahora estoy fabricando una piecita acá de chapa Voy a hacer lo mismo con esta, ya la tengo acá Bueno, ahí está colocado Se nota que hay un re espacio, ven Porque obvio no es el original Pero bueno, es lo que hay O sea, zafamos de que tenemos una bandeja Y no hay que comprar y no está el agujero ahí Cuando se pueda se va a conseguir el original Para que quede más prolijo Pero bueno, mientras tanto Zafó, zafó bastante Eso sí, es re pesada esa luneta Por eso es el problema también de que la madera esa Más el peso que tiene Es lógico que se va a doblar, ¿entendés? Por eso necesita un refuerzo de abajo Les voy a mostrar el video que hice ayer Para que vean la diferencia No sé si lo voy a sacar O voy a tratar de enderezarlo O ponerle un refuerzo abajo para que quede derechito Quizás eso, sí, me parece que eso Porque si está en buen estado esto, está bastante bueno Es mejor que quede el agujero acá, ¿no? Quedó mucho mejor Acá está lavado ya la parte de abajo de la butaca Y bueno, acá está lavado también esto Que tiene grasa, pero por lo menos va a estar más limpio Acá estoy con la puerta que no abría en el anterior video Ahora la pude abrir La tuve que desarmar de adentro La pude abrir y ¿qué pasó? Me encontré con este que estaba tirado adentro Lo di vuelta, saqué esta chapita Bueno, no es una chapita, es un plastiquito Lo acomodé en su lugar Y ahora está Y cumple con su función Cierra y abre Así que joya Otro problema Este no abría desde adentro Fíjense que ahora abre Así que joya Buenísimo ¿Qué es lo que pasó? Estaba trabado con el traba niño ¿Qué pasa? Traba niño O sea, la traba para niños Supuestamente, ¿ven? No abre más que eso Pero si yo le saco eso Abre del todo Le encontré esta chapita Esta chapita, este alambrecito Que segurísimo que es de El que abre desde afuera Hay que instalarlo nomás Ahora lo voy a instalar Bueno, ahí ya puse este alambrecito ¿Ves que va hasta allá? Tiene que agarrar Si llego de acá, no, no llego Está bastante jodido Pero bueno, tiene que agarrar allá Lo saqué de nuevo Porque le hice un doblecito acá ¿Ves? Porque se me hace que va a ser más fácil Y no se va a salir Por tener el enganchecito este Así que va a quedar mucho mejor Ahí se ve joya Lo doblé al final Para el costado Miren ¿Ven? Ahí no se sale Pero por nada Quedó flama Y bueno, ahí ya está Con eso no se va a salir Ni en pedo Ahora sí toca Montar todo de nuevo Apretamos Eso sería La puerta cerrada Y lo abrimos desde acá Perfecto Lo cierro Y sería desde afuera Perfecto también Listo Y tenemos Este Que abre y cierra Que también tiene El centralizado Así que De 10 Ahora sí A meter todo de nuevo Bueno Ahora queda probarlo Desde acá Abre Ahora vendremos con la parte de afuera Perfecto Mirá Encima Perfecto entonces Joya Ya tenemos Todas las puertas Que abren Ahora Una Dos Tres Y cuatro Esta Le falta un poquitito De olor de 40 Pero No es nada O sea Abrir abre igual Esto quedó también ya No se ve un carajo Ahora Pero quedó Tapadito Obviamente Hay manchas Que no se le van a salir Porque son de Grasa Pero Igual Ya por lo menos No va a alargar Ese olor A grasa Y ya vas a apoyar Las cosas Y no se van a ensuciar Entendés Esos parlantecitos Están ahí Porque están ahí Ahora Pero los vamos a volar Nuevo día Ayer ya te tenía que haber Subido el video Pero bueno Hacía mucho calor Hoy también Hacía muchísimo calor Te voy a poner en contexto Lo que pasó Limé Dos centros O sea Las dos llantas traseras Ya están bien colocadas Faltan las delanteras Que las iba a mandar A tornear Pero las voy a limar Para que vos veas Bueno mirá Esta fue fácil Porque ves que tiene acá Justo Esta mueca Alrededor Bueno Esta mueca es justo Lo que hay que gastar Lo que hay que comer Para que entre en el centro De aquel loco Ay que fija que tengo Boludo Recién me despierto Lima A mano A full Y la otra es Una agujereadora Con Una fresita En la punta Bueno Con esta fresita Igual no le hice No le hice ni cosquilla O sea un poco Nomás le saqué Bueno no un poco Bastante Igual es un trabajo Que hay que hacerlo Delicado Tranquilo Y ir sacando de a poco También para no pasarte Y dejarlo Lo más prolijo posible Bueno ven como va Comiendo ahí Le voy poniendo A la fresita Un poquito de aceite Y le voy tirando Y así sucesivamente Igual ven que está Como cónico Como acá está Más gruesito Y acá baja Bueno Esto después con la lima Voy a ir Enderezándolo Cuando la lima Toque este borde Y este borde Significa que ya Ya no hay más Este Esta pancita Ahí se llega a ver Creo que se debe llegar A ver Como está Esa Está bien centradita Y entra apretadita El centro Ahí llegué a hacer El círculo completo Ahora viene la parte Más difícil Que es la de Bueno Limar Igual se tardó Les aviso Que no sé Cuánto habré tardado Pero 40 minutos Habrá tardado Más o menos Seguro Miren Fíjense Ahí se nota Hasta donde llega La lima Acá en el medio Y no llega Acá Ni en el otro borde Esto Tiene que Limarse Limarse Hasta que baje Y llegue a tocar Este borde Y el borde Del otro lado Eso significa Que ya va a estar Derechito Fíjense En que ahí Llego toda La vueltita Pero Falta un poquitito Del lado De adelante Del lado Este De adelante Lo hago Lo último Para que quede Lo mejor Posible ¿Ven lo que le digo? La parte de adelante Lo que falta Bueno De acá adelante Ya se le da Se le da Lo final Digamos Para que quede Lo mejor posible De adelante Se note Que quede bien Miren Como queda Esto Ahora le doy Una lijadita Y chau Ahora Lo pongo allá Lo presento Lo pruebo Y seguramente Va a haber que Ajustar un poquitito Y acá Se va a marcar En los lugares Que le falta Limar Cuando se marca Lo limo Y después Lo voy metiendo Así Hasta que Vaya entrando Acabo de colocar La llanta Entró sin drama Así que joya Que viene ahí Ya tenemos esta Aquella también Y la trasera Del otro lado Faltaría Una sola Que es esa Pero bueno Ya tengo que subir El video Así que Voy a cortar acá No pude hacer mucho De lo que quería hacer hoy Quería también poner Los asientos traseros Pero bueno No llegué Así que En el próximo video Los pongo Tengo que hacer Los auxiliares Boludo En el próximo video Posta Tiene que ser De los auxiliares Y bueno Acá te doy un spoiler El nuevo color Del Clio Solo un spoiler Es esto No sabemos Si va a llevar Purpurinas O no Pero bueno Nada Eso Ustedes sigan Bancando Y van a ver Los cambios Del Clio Ahora les voy a mostrar Una foto Ahora en este momento Ahí Van a ver Una foto De lo que era Mi Clio Anterior Bueno Ahí será Un 1.4 Energy Modelo más viejito Nada Va a quedar Medio parecido A ese Pero bueno El modelo nuevo Y bueno Este loco Sigue acá Esperando Nada Like Comenta algo Gracias por estar Bancando Y nos vemos Nos voy a apurar Rápido Para editar esto Rápido Y ya subir el video Rápido 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 Rápido